Báilame tú, si fue la última vez y enséñame ese besito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame tú, si fue la última vez y enséñame ese besito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame tú, si fue la última vez y enséñame ese besito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, rumba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!